Hoy os hablaré de un skimmer que me he comprado hace poco en la causa en un compact y bueno, como podéis ver aquí están las características que tiene un skimmer compacto con sólido de plástico con cargador metraquilato bomba de AC de alto rendimiento mantiene el nivel del agua más estable con sistemas de absorción de ruidos sobre todo esa aguja cerámica genera gran cantidad de micro burbujas con colector de presión con bajo voltaje compacto con alto voltaje bueno, esto está ya en inglés pero es más o menos los características que tiene este skimmer como podéis ver este skimmer puede estar en acuario de 60 litros el nivel fácil, el nivel medio 90 litros que es el que no tengo yo el de 120 litros es el más justificado y el que está mucho mejor como podéis ver mide unos 30 centímetros de alto y de base unos 7,6 y 3 centímetros de base bueno, el skimmer como podéis ver va en el interior del acuario como me pone el dibujo y es de la marca Oceanal Compact de Ica o sea que es uno de los buenos para skimmer de marino bueno, vamos al acuario y como podéis ver aquí está instalado el skimmer está formado por el vaso por el tubo del colector que sube la porquería una base para amarrarlo y bueno, y una bomba aquí de si podéis ver una bomba de succión para hacer el burbujeo como podéis ver el skimmer, bueno es un skimmer bastante ahora al principito muy muy escandaloso pero tiene ahora con esto tiene un tiene un silenciador en el cual elimina el ruido perfectamente todo y que el burbujeo se oye mucho cuando estéis viendo la tele o sea que todavía se lo oiréis pero bueno y que podemos decir de este skimmer pues bueno la ventaja es que tiene es que es un skimmer a ver, es barato vale unos 80 euros unos 70-60 dólares es un skimmer de 30 centímetros por tanto es un skimmer mediano no es pequeño es mediano que solo yo lo utilizo solo de apoyo de Lidra porque si lo tenéis así en una cuadra de 100 litros es un poco justo pero con apoyo como tengo yo Lidra para eliminar los nitratos mejor va de fábula y bueno rinde muy bien llevo unos meses un mes con él y estoy bastante contento es una de las marcas más buenas que hay en el mercado y por tanto me la aconsejaron el chico el sistema de sujeción está bastante bien se sujeta bien bien recto y poco más los inconvenientes a lo mejor sería bueno inconveniente no pero cada cuatro días se ha de cambiar lo que es la parte del cubo del residuo limpiarlo y todo eso normalmente se recomienda cada dos meses o así limpiar toda la cubeta bien limpiada y eso y también lo que es el tema del limpiador de abajo limpiarlo cada dos meses me dijo el chico la bomba de abajo que succiona y hacer el burbujeo pues limpiará cada dos meses que es lo aconsejable pero bueno una de las cosas negativas que hay en cuenta es que no tiene regulador tiene como una especie de goma aquí en la cual regulas la altura y eso pero una vez regular la altura y todo eso y regulado de manera manual con la goma esta se mantiene y por tanto ya no el agua la espuma sube directamente muy rápido a la cubeta y por tanto ya una vez que lo tienes ahí más o menos equilibrado no lo has de tocar y por tanto no hay ningún tipo de problema y bueno lo puedes dejar dos meses así ir limpiando la cubeta y eso y se va regulando bien ya ves que el nivel del agua lo tengo alto o sea que se puede regular una vez regulado a nivel manual así de alto y no se toca y bien bien recto pues el skimmer funciona perfectamente yo lo aconsejaría no lo aconsejaría dejarlo para una semana vacacion o así si tenéis un skimmer bueno un skimmer así el único este skimmer solo pues si lo aconsejaría que viniera o sea dejarlo así todo porque tardaba 5 días en llenarse la cubeta pero si tienes un hidra con un skimmer de apoyo pues yo lo quitaré lo que haré es quitarlo por vacaciones y por tanto cuando me vayan 5 o 6 días y me voy de vacaciones pues lo quitaré y la función del skimmer me la hará el hidra que para eso lo tengo los elementos que vienen bueno en el cubo esto este de aquí la sujeción el detector de sonidos el eliminador de sonido lleva la vanguerita y lleva y lleva la bomba de burbujeo y de succión que es lo que lleva por tanto es un skimmer yo si le daría una nota le daría un 8 está bastante bien lo único lo malo la regulación que no se puede regular manualmente se ha de regular manualmente por gomita no regular con un regulador que eso es lo malo de este skimmer de los 4 días ya se ha llenado la copa pero bueno es un skimmer de 100 litros de 120 litros y por tanto ya se suele de esto a veces te sale la espuma por aquí pero bueno lo limpias un poco y ya está no se acaba de derramar la espuma al acuario lo que es adentro del acuario o sea se queda la espuma ahí y después se deshace la espuma por tanto no hay peligro que caiga los desechos en el acuario vale chicos por nada espero que os haya gustado el vídeo más o menos del skimmer de aqua o sean si os ha gustado el vídeo dale like suscribiros compartir y nos vemos en un vídeo de Rift Coral y Hobby Manga hasta luego